En este vídeo vamos a realizar la resolución de un ejercicio de planificación de procesos centrado en la política de round robin. Este es el segundo ejercicio de la serie. En el vídeo del primer ejercicio se hace una explicación del enunciado un poco más extensa y detallada. Aquí lo revisaremos rápidamente. Lo que se pide en este tipo de problemas es proporcionar un cronograma como respuesta. Este cronograma relata la evolución del sistema acorde a una política de planificación y a un conjunto de procesos de los cuales se entrega el perfil de ejecución. En este caso vamos a centrarnos en la política round robin con el quantum igual a 2. El perfil de ejecución de un proceso es una indicación de la sucesión de actividades y sus duraciones que tiene ese proceso. De forma que si sólo estuviese ese proceso en el sistema, por ejemplo, vamos a centrarnos en este ejemplo, el proceso P1. Dibujamos aquí la primera de las filas de la tabla de datos. El proceso P1 con esta información se nos indica que quiere o desea ejecutar instrucciones durante 5 unidades de tiempo. Al finalizar estas 5 unidades de tiempo realizará una llamada al sistema operativo para leer o escribir del disco y esta petición va a desencadenar una actividad en el disco que va a durar 3 unidades de tiempo. Durante ese tiempo el proceso está suspendido. Al finalizar esta actividad y el disco duro tener los datos listos, el proceso puede reanudar su ejecución y desea ejecutar instrucciones durante 2 unidades de tiempo. Más tarde vuelve a realizar otra petición al sistema operativo para escribir o leer del disco y el disco duro va a activarse y a estar trabajando durante 2 unidades de tiempo. Aquí en este instante vuelve a estar suspendido. Finalmente, cuando el disco duro termina su trabajo y los datos están listos, el proceso reanuda su ejecución y lo hace durante 3 unidades de tiempo. Si tuviésemos solo este proceso en el sistema, sería fácil dibujar su cronograma porque cada una de las actividades se podría dibujar una a continuación de otras. Aquí se ha indicado que el sistema operativo se ejecuta a cada cambio de actividad o a cada cambio de fase. Esto sabemos que ocurre, sabemos que es así, sin embargo, el sistema operativo no interviene en la solución, no es un factor determinante y, por tanto, no lo vamos a pintar en ninguno de los cronogramas. Sencillamente se deja aquí como recordatorio de que está ahí, pero ya no lo volveremos a ver en ningún cronograma. Recordemos que esto es, por tanto, solo si estuviese el primer proceso, pero, como siempre, los ejercicios pasan por ver qué ocurre cuando hay varios procesos. Por tanto, vamos a empezar a analizar la evolución del sistema, vamos a ver, esta es la tabla de datos para este ejercicio, vamos a ver que el proceso 1 desea ejecutarse durante 5 unidades de tiempo. El proceso 2 y E3 también están listos al principio y tienen, pues, cada uno 5 unidades y 2 unidades de tiempo de deseo de ejecutarse. Esto es lo que desean ejecutarse. El problema es que no están solos y aquí actúa la política de planificación round robin que consiste en repartir rotatoriamente el turno de la CPU durante un máximo de tiempo. Por tanto, ese máximo que está establecido en 2 es quantum igual a 2, lo que provoca o el efecto es que el proceso 1, que es el primero que está, digamos, en la lista de procesos, el proceso 1 se ejecuta durante 2 unidades de tiempo y, pese a que él quiere ejecutarse más, se le limita el tiempo máximo y se establece que aquí ya ha disfrutado suficiente de la CPU y el sistema operativo se activa y le entrega la CPU a otro proceso, permite que otro proceso se ejecute y elegimos el siguiente proceso en esa cola rotatoria de procesos que están esperando a ejecutarse. El proceso 3, durante este tiempo no podemos hacer otra cosa más que mantenerlo listo, es el estado en el que está al principio, todavía no le ha tocado el turno. Y el proceso 1 es un proceso que aquí no he pintado cómo está, pero razonemos y veamos que el proceso 1 desea ejecutarse durante 5 unidades de tiempo. Si no lo logra, no es por su culpa, es porque hay más procesos y se está repartiendo la CPU. Por ello, hay que saber que el proceso 1 aquí va a continuar en estado de listo. Aquí está pintado el estado de listo del proceso 1 y al proceso 2 le ha ocurrido lo mismo que antes al proceso 1, que se le ha limitado el tiempo máximo de ejecución. Y al finalizar este tiempo máximo, pues el siguiente proceso que está esperando en la lista o en la cola es el proceso 3. Y el proceso 3 vemos aquí que desea ejecutarse durante 2 unidades de tiempo. Aquí dibujamos estas 2 unidades de tiempo y al finalizar estas, el proceso 2 realiza una llamada al sistema operativo para realizar una lectura o escritura en el disco. Esta petición va a requerir que el disco esté 3 unidades de tiempo activo. Y aquí hemos de indicar que el disco duro es un dispositivo, y en general cualquier dispositivo, cualquier periférico, es un dispositivo que una vez se activa para realizar una operación no puede ser interrumpido, no puede ser detenido para realizar otra operación a mitad y después retomar la operación inicial. Es decir que aquí, si el disco duro empieza a trabajar, empieza una actividad interna y va a durar 3 unidades de tiempo, pues no va a ser interrumpido. Vamos a estar, igual que en el ejercicio anterior, aquí ya sabiendo que el disco duro va a estar 3 unidades de tiempo dedicado a trabajar para el proceso 3 y el proceso 3, por tanto, va a estar suspendido durante estas 3 unidades de tiempo. Volviendo aquí, hemos de ver que hay que ejecutar otro proceso, hay 2 y el turno vuelve a ser del proceso 1, que se ejecuta, pero otra vez se ejecuta como máximo durante 2 unidades de tiempo. Después de esas 2 unidades de tiempo, se ejecuta el proceso 2, que es el siguiente. Y después del proceso 2, aquí, tenemos una situación especial y es que tenemos tanto el proceso 1 listo como el proceso 3 listo. Y aquí podríamos pensar que el siguiente proceso a ejecutar es el proceso 3. Pero no es así, no es así. Volvamos un poco atrás a situarnos en este instante y fijémonos lo que pasa en este instante. En este instante el proceso 3 estaba suspendido. Cuando un proceso está suspendido, está totalmente descartado de la política de planificación. No se le hace ni puñetero caso. Pero en este instante ese proceso ha dejado de ser tan ignorado. Digamos que ha reclamado su derecho a estar en la cola de procesos que quieren ejecutarse. Pero fijémonos que en esa cola el proceso 1 ya estaba allí, ya estaba haciendo cola, antes que llegase el proceso 3, que llega aquí. Por tanto, este proceso 3 se pone el último de la cola. Y este, aquí en este instante, cuando este proceso es interrumpido, le toca el turno al proceso 1. Y le cedemos el procesador al proceso 1. Entonces, esta suspensión lo que ha provocado un efecto secundario es que esa secuencia de procesos 1, 2, 3 que teníamos ordenada, por expresarlo de alguna forma, se ordena cambiado. Y ahora el proceso 3 es, digamos, el que va después del proceso 1. Bien, el proceso 1, estamos aquí ya sabiendo que va a ejecutarse, se ejecuta, pero atención, porque el proceso 1 se deseaba ejecutar 5 unidades de tiempo. 2 ya las ha cumplido aquí, 2 las ha cumplido aquí, y solo le queda una unidad de tiempo por consumir. Por ello, al finalizar esta unidad de tiempo, el proceso 1 realiza una petición al sistema operativo, para que el disco trabaje para proporcionar unos datos que están escritos, o bien escriba unos datos que el proceso tiene en memoria. En cualquier caso, el perfil nos indica que el disco duro va a estar durante 5 unidades de tiempo ocupado, tratando de cumplir esa petición hecha por el proceso 1. Por ello, yo aquí pinto ya 5 unidades de tiempo asignadas al disco, y 5 unidades de tiempo que son también, 5 unidades de tiempo durante las cuales el proceso 1 va a estar suspendido. Por ello, al principio, aquí, queda abierta la posibilidad a que se ejecute uno de estos dos procesos. Y resulta que el siguiente proceso a ejecutar es el 3, que es el que más tiempo está en la cola, y por tanto estará el primero en la cola. Y se ejecuta durante 2 unidades de tiempo. Estamos ya situados aquí, estamos situados en este recuadro, en el que hay 3 unidades de tiempo, pero por el quantum máximo de 2, solo podemos ejecutar 2. Al finalizar esas 2 unidades de tiempo, es el proceso 2, el siguiente en la lista, el proceso 1 continúa suspendido, y se ejecuta, pero otra vez estamos en una situación similar. Desea ejecutarse 5 unidades de tiempo, pero solo le queda una. Por tanto, se ejecuta esa, consume esa, y realiza una petición al dispositivo de red. Aquí tenemos el punto del perfil donde está esto indicado. Esta petición va a necesitar 4 unidades de tiempo de actividad en el dispositivo de red, y esto es lo que aquí dibujo ya, e indico, como siempre, que está en estado de suspendido. En esta situación, la política de planificación pierde relevancia, porque solo hay un proceso listo, y es el proceso 3, el cual se ejecuta. Veamos que el proceso 3 aquí solicitaba una ejecución de 3 unidades de tiempo, y solo le queda una por consumir, por agotar esta petición, y por tanto, en este punto, él realiza una petición para leer o escribir de la red. Sin embargo, hay que fijarse que el dispositivo de red está actualmente ocupado, y estará durante 3 unidades de tiempo más. Y por ello, este proceso se suspende, pero ni siquiera, ni siquiera contabilizamos este tiempo de suspensión dentro de estos 4 unidades de tiempo que están aquí indicadas. Este es un tiempo de suspensión y un tiempo de espera hasta poder empezar el dispositivo de red a trabajar. Y el dispositivo de red, aquí se indica que va a finalizar su petición, su trabajo, aquí, en este punto, y nada más, quedarse libre, el sistema operativo va a solicitar que continúe, o que se reactive para una nueva petición, esta vez de 4 unidades de tiempo, para el proceso 3. Por tanto, cuidado, porque en cualquier política de planificación, un dispositivo no puede estar trabajando para dos procesos simultáneamente. Bueno, volvamos atrás en el tiempo a este instante, porque aquí es cuando este proceso deja de estar suspendido y puede ejecutarse. Y se ejecuta durante una unidad de tiempo. Aquí tenemos el punto de la tabla de perfiles donde esto se indica. Y después de esta unidad de tiempo, realiza una llamada al disco. Aquí el disco sí que puede activarse, es un dispositivo distinto a la red, y por ello, en este instante, el sistema operativo le encarga al disco duro que realice una operación de escritura o lectura. En este punto de aquí ocurre que no hay ningún dispositivo, ningún proceso en estado de listo. Están todos suspendidos. No podemos activar ningún proceso. En estos ejercicios no se tiene en cuenta el proceso ocioso. El proceso ocioso no juega y no lo vamos a tener en cuenta en este tipo de problemas de planificación. Bueno, volvamos a este punto relevante, que es cuando el proceso 2 vuelve a estar listo. Por ello, el proceso 2 aquí se pone en ejecución. Y atención, porque aunque la política de planificación round-robin de quantum igual a 2 marca un límite en el tiempo de máximo de ejecución, este tiempo máximo de ejecución tiene sentido cuando hay varios procesos listos. Pero aquí no hay varios procesos listos. Aquí hay un solo proceso listo, el proceso 1 está suspendido y el proceso 3 está suspendido. Y por ello, no hay motivo para interrumpir la ejecución de este proceso que es el único que está listo. Al finalizar este punto, este punto, estos tres unidades de tiempo de cómputo corresponden con estas cinco. Hay más todavía, pero solo he pintado hasta aquí por prudencia, porque sé que aquí el proceso 1 va a pasar al estado de listo. Entonces, vale, ha disfrutado de tres, ha tenido suerte, ha disfrutado de tres unidades de cómputo este proceso, porque no había ningún otro proceso listo. Pero es que aquí, este proceso deja de estar suspendido y pasa a estar listo. Y por ello, se ejecuta. Y se ejecuta, estamos aquí, en esta parte de los datos, se ejecuta durante dos unidades de tiempo, que es lo máximo que permite esta política de planificación round-robin cuando hay otros procesos listos. Y aquí hay otros procesos listos. Y concretamente aquí, en este instante, hay dos procesos listos. El proceso 2, que ha sido interrumpido por culpa del proceso 1, por decirlo de alguna manera, y el proceso 3, que recientemente ha pasado a estar listo. ¿Cuál de los dos procesos es el que está primero en la lista de espera para ejecutarse? Pues el que más tiempo lleva, este. Este proceso estaba el último cuando habían dos, pero es que cuando ha llegado este, en este instante, se ha puesto el último. Por tanto, le toca ejecutarse a este proceso. Y se ejecuta. Y esta ejecución es la que corresponde con la última parte de este bloque de aquí de 5 unidades de tiempo. Y después realiza una petición a la red, que yo la explico ya aquí, la pongo ya aquí. Ahora sí que es el turno de la ejecución de esta unidad de cómputo que desea el proceso 3, que es sólo una, y por eso sólo pinto una, y con ello este proceso termina. Y le toca el turno a el proceso 1, que deseaba ejecutarse tres unidades de tiempo y hasta este momento sólo había podido ejecutarse 2. Por ello se ejecuta la última unidad de tiempo y finalmente el único proceso que queda en pie es el proceso 2, que ya no verá en ningún momento estorbado por estos dos procesos. Y con esto llegamos al final de este vídeo.